El show iniciaba con la imponente presencia de Imperium que iba a enfrentar a LA Ignite acompañado por MSK, prácticamente a la destrucción porque estos fueron a masacrar a Imperium pero poco a poco fueron dominados por la excelencia comandada por Gunter Fabian Eichner y Marcel Bartel hacían su parte destrozando a LA Ignite hasta que este le dio el tag a los John Bucks con talento Fue una lucha que iba a los pedos, muy veloz, mucha acción y por momentos daban esos espectáculos que solían mover antes donde cualquier lucha en pareja se llevaba a todas las miradas El público pedía por Gunter y Gunter entraba para continuar el castigo y regalar un hermoso chop dejando medio muerto a LA Ignite Esta lucha fue muy entretenida, técnica por momentos, devastadora en otras y hasta siento que quiero ver una segunda parte Lucha con sello Nick de recomendación, no es candidata a lucha del año por poco pero son este tipo de cosas las que suman al show en síntesis fue una luchaza, la contienda se la llevaron los pibes de Imperium después de que Eichner y Bartel destruyan a Nash para hacerle la cuenta de tres después llegaban los Kree Brothers a hinchar las bolas Promo Dio Shirai y Kaylee Ray que por cierto, me olvidé de aclarar que ambas canjearon su oportunidad para ir por Mandy Rose en una Fatal 4 por el título femenino de NXT me re se ve con la victoria de Io, lo que me chupó un huevo y la mitad del otro se van por los títulos en pareja, el femenino, NXT, el norteamericano, lo que sea la verdad que me chupó un huevo y así es como la Dusty Rose al final sirve más que un maletín de Money in the Bank Linda promo en la que las chicas ya se separan para ver quién será la próxima campeona en Stand on Deliver segmento de Dakota K que busca a Wendy Cho pero solo encuentra sus cosas tiradas lucha de Aby Nile de Diamond Mine vs Tiffany Stratton Aby dominó casi toda la lucha Tiffany que intentaba llevarse la victoria pero todo su intento no le movía ni un pelo a Aby Nile miraba ese Superman Punch, papá, mejor que el de Roman Reigns comenzaba a salir el humo y Sarai aparecía lo que le sirvió a Aby Nile para someter a la pobre de Tiffany Stratton victoria para la de Diamond Mine en esta lucha que nos suma ni resta la verdad, me chupó un huevo promo del último pilar que queda de NXT Black and Gold que prácticamente se está despidiendo y nos anuncia que podría ser prácticamente su última lucha en NXT dejando una postal de una silla con una fecha que por lo visto sería el final de este camino llamado Tomaso Champa videito de Outsealer que presume toda su carrera prácticamente tiene futuro de Hall of Fame en algún momento qué pena que WLI tenga amnesia por momentos y lo manden al vacío hasta que se les caiga una puta idea de qué hacer con él por más que muchos sepamos que sigue y puede estar más arriba él es un trabajador que solo hace lo que le piden y si tiene que ir a hacer relevante la porquería que es en NXT 2.0 lo va a hacer sin llorar segmento de Cora J que vende más humo que es el sueño de su vida ser campeona femenina bla 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 y su foto con el título de divas, título asqueroso muestra su cuaderno pedorro nombra a Paige, Sasha y la otra jinete esto podría ser un spoiler de que Cora gane pero yo creo que el resultado va a ser otro ahora se viene una lucha en parejas con Josh Briggs y Brooks Jensen acompañado por Fall of Hunley versus el legado del fantasma obviamente acompañados por Electra López una lucha que comenzó lenta y que gracias a Joaquin Wilde y Raúl Mendoza tomó color poco a poco incluso Wilde se puso en posición de poronga y se lanzó hacia Brooks jamás había visto eso la verdad se cagaban a piña a la chica afuera y así fue como Briggs y Brooks aprovecharon para llevarse la victoria pobre legado del fantasma, tan más hundido que el Titanic Indy Harwell y Persia Pirota se encontraban en backstage siguiendo con esta rivalidad pedorra de quien eran mejor parejas Cameron Graves decía en backstage está muy nervioso por la lucha de esta noche incluso que es la lucha más importante de toda su carrera porque él quiere ir a San Anderleer para así capturar el título ya que se lo prometió a su padre no me hagas llorar hijo de puta llegaba al ring la peor campeona de la historia de NXT Mandy Rose acompañada por las campeones en pareja Gigi Dolini y la otra que no me acuerdo el nombre Mandy pensó que iba a tener un mano a mano pero como se le candó el horto a Kaylee Ray y a Io Shirai ahora deberá enfrentar a las tres lejos de tener miedo no tiene problema de enfrentar a las tres porque ella dice que es la mejor perra que vio NXT entonces promete este sábado retener su título y mandar una patada en el ojete a Kaylee Ray por donde vino después dice que le hicieron un favor a Wendy Cho castigándola para que no se enfrente a Gigi y la otra entonces Gigi dice que no tienen rivales y Mandy termina diciendo que Toxic Attraction sale con los títulos el sábado Dakota llegaba en busca de venganza siendo castigada por la chica de Toxic Attraction hasta que llegó Rakil González a limpiar la casa lo que marcó el regreso de las amiguitas para enfrentar así a Toxic Attraction por los títulos en pareja este sábado que loco no? mira esa imagen con los títulos alto click babe voy a hacer Boris Hayward vs Von Warner se van a enfrentar en la mesa de comentarios estaban y se es mentiro y el Marty McFly japonés cuchida Von Warner estaba haciendo mierda al pobre discípulo de Andrew Chase y se es mentiro se enamoró de una luchadora Ramdon que apareció de la nada Von Warner se cansó de juego y acabó con el pobre de Bodhi luego Von Warner se lanzó a buscar a y se es mentiro lo rompió su chaqueta lo cagó a palo una falta de respeto total lo que hizo el Edge sin talento con este héroe la misteriosa luchadora miraba atentamente a Von Wagner que mierda está pasando acá? Tony DiAngelo da una promo al Mezcore estilo mafia prometiendo acabar con el legado de Tomaso Ciampa en NXT así que esto promete bastante podría ser de verdad lo último que veamos de Tomaso Ciampa en NXT después llegaba Joe Gacy para enfrentar a Draco Anthony a quien él venía acosando por semana una lucha aburrida que no aporta nada ideal para ir hecho un medio antes de esta cagada Joe Gacy se llevó la victoria llegamos la lucha que por fin después de varias semanas volvía Nikita Lions al ring para enfrentar a Sloane Jacobs Nikita la dominó a la pobre jover local esta con su gran manejo de llaveo y contra llaveo al mejor estilo Becky Lynch acompañado por ese gran Muay Thai escuela de CM Punk para prácticamente destruirla con una hermosa patada y luego aplicarle el pin más letal del negocio y así ganar la contienda después del conteo de 3 después aparece Lash Legend diciendo que es mejor que Nikita en todos los sentidos y bla 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 lo único que importa acá es que apareció Nikita y ganó nada más y esto suma obviamente y ahora si el medio ven la lucha clasificatoria para ver quién es el último hombre que enfrentará a Carmelo Ice en la later match ingresando primero Rodrigo el fuerte luego el gran A-Kid y por último el carismático Cameron Grames lucha con sello nick de recomendación y candidata a lucha del año la lucha comenzó al mejor estilo llaveo y contra llaveo Becky Lynch por parte de estos 3 verdaderos hombres esta es de esas luchas que te muestran pro wrestling de verdad sin duda alguna tuvo toda esta contienda destrucción por donde la veas movimientos aéreos cortesía al Grenade Kid y la picardía de Cameron Grames que aprovechaba cada movida como si fuese de verdad esta es la lucha más importante de su vida mucha acción se vivía dentro y fuera del ring sin duda alguna se me escapaba una lágrima recordando aquel enterrado NXT Black and Gold apareció Solosico a mirar para después meter una publicidad de mierda que te impedía seguir degustando esta luchaza Roderick Strong desbloqueaba todo su arsenal para dominar a A-Kid pero este se resistía a no caer contra el líder de Diamond Mine después aparecía Santo Escobar en otra punta y luego el sin carisma de Grayson Waller con subir majas genéricos Rodrigo el fuerte buscaba finalizar a Cameron Grames pero A-Kid decía presente en la contienda tremenda match nos estaban dando estos 3 fenómenos incluso Cameron Grames que yo personalmente no lo consideraba tan bueno se ganó mi respeto en esta lucha A-Kid nos regalaba un hermoso tornado de team mientras los posibles contrincantes se asombraban de semejante lucha ya los 3 hecho mierda se levantaban para buscar la victoria con sus últimas fuerzas y así fue como Rodrigo el fuerte le regaló a Cameron Grames su finisher y cuando iba por A-Kid este se quiso resistir cayendo ante Rodrigo el fuerte y es así como llegaba volando desde atrás Cameron Grames para destruir a Rodrigo el fuerte haciéndole el pin y llevándose la victoria de esta gran lucha no tengo palabras de verdad fue una muy buena lucha pero me deja un sabor amargo porque siento que prácticamente ellos 3 tenían que estar en Starland Deliver sáquenlo en el multo de mierda este de Waller y métanlo a A-Kid o a Roderick Strong que creo que sería una mejor adhesión después de la lucha Carmelo felicitaba a Cameron Grames y desde atrás Santo Escobar le decía que cierre el orto ¡Cállate! ¡Carmelo! después de Grayson Waller decía pavada hasta que por último el uso decía que iba a ser el campeón él es así como Cameron Grames dice que el sábado gana el título y va directo a la luna acto seguido se cagan a piña a todos y es así como termina este episodio de NXT 2.0 y la nota de este NXT 2.0 es un 6 a prueba de pedo pero solo por el media event y Nikita Lion mucha promo y segmento pedorro que por momento me hizo dormirme ya sé que es el episodio preview de NXT pero siento que se fueron a la mierda, fue un show que iba a los pedos como si se estuviese cagando encima si mirá la lucha de Imperium, la de Nikita y luego el media event este show se merece un 10 pero eso no pasó veremos si para después de stand on the liver NXT se dedica más a ring y no a bombardear todo el puto show con promos como las de Cora J o la de Boss Breaker ahí dando lástima y esto ha sido todo, espero que el video te haya gustado de ser así, dale me gusta y compártelo no te olvides de suscribirte al canal de WRG para más contenido también estar al tanto de Warge que esta semana tenemos Wrestlemania así que va a estar bastante movido el asunto así que bueno, nos vemos la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!